Música Sería mejor que estuvieras más cerca de mí Ya no dejo de pensar en ti, llevo de notar, lo sé Que te quiero, sí Que te quiero, te quiero, te quiero hacer tan feliz Solo debes decir que sí Mi mente está perdida en ti Y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación Soy la criminal de la imaginación Todo tu corazón yo me ganaré Y de noche a tu lado durmiendo yo soñaré Y te juro, sí Que tu alma yo acumularé Mi mente está perdida en ti Y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación Soy la criminal de la imaginación Música Y al no tenerte estoy tan infeliz Y al no tenerte estoy tan infeliz